El teatro con la música hizo que cada una de las historias que fuimos contando a lo largo de estos años se vea como remarcada, como acentuada, con la dramatización, con la actuación, metiéndonos dentro de esos personajes. Aquella primera gira era en los 80, era la época de que todo era novedoso, con lo cual tenía un significado muy especial Colombia, ¿no? Hemos venido muchas veces a Colombia de gira, hemos hecho televisiones, muchas, así que bueno, los recuerdos son maravillosos siempre, la gente ha sido muy cariñosa, muy participativa, muy espontánea, pueblos que son más tímidos, más retraídos, que tienen más miedo al ridículo a la hora de aplaudir o de pararse, de gritar, bueno, el colombiano siempre ha sido muy demostrativo con nosotros. Acá en Colombia yo me acuerdo que se daba mucho eso del codazo, de mira lo que dice, ¿no? Y ahora ya vas a ver, jugar un poco porque nosotros contamos al ser hermanos con el humor de la gente. Se tropezó y se volcó arriba de mi mano la olla con agua hirviendo y aceite de lo que había pedido, pero bueno, no fue un atentado a mi persona, fue pobre chico, no podía más de la desesperación y son cosas que pasan y quedó en eso, me vendaron, me curaron, fui aquí a una clínica, me empezaron a poner parches, estuve muchos meses también haciéndome curaciones, pero bueno, gracias a Dios fue solo eso. Después de 40 años significa que es un país con una enorme lealtad. En Pinela si no te gusta no lo vas a ir a ver, no hay otra cosa parecida, ni mejor ni peor, es distinto. Así que que nos tengan en consideración y que estén yendo a estos conciertos y que nos estén haciendo ya propuestas para volver a otras ciudades, nos encanta, lo agradecemos.